Reforestar se reforesta rápidamente. El crecimiento, para que estén igualmente que ahora, lo que se perdió puede llevar más de 20 años. Porque los árboles, creo que los bosques, tenían de esa edad por lo menos 20, 25 años. Y el principal problema con el que se encuentra a nivel ecológico la provincia de Córdoba es el hídrico. El hídrico es el principal problema y la pérdida de suelos. Porque la pérdida de suelos es pérdida de fertilidad. Cuando se pierden suelos se pierden nutrientes, puede haber desmoronamientos, ese tipo de cuestiones. O sea, hay problemas de asociados graves en Nueva Serranía. Ahora viene la época de lluvias. Y la época de lluvias, sin una cobertura de suelo, se lleva el suelo.